¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, gracias por ver este video. Mi nombre es Aris. El día de hoy vamos a hablar acerca del tenis, de cómo está el tenis en Playa del Carmen. ¿Cuándo vamos a poder regresar a las canchas que ya a muchos les urge, nos urge regresar? Así que, comencemos. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal. Hey, no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Antes que nada, quiero ofrecerles una gran disculpa a todos ustedes, equipo. La verdad es que hacemos todos un gran equipo. Ustedes como suscriptores, ustedes que ven estos videos, hacen un gran equipo para que todos formemos este gran canal. Así que, pues, les repito una disculpa por estar ausente tanto tiempo. Ya estamos de vuelta y espero que podamos ir ya subiendo videos con la frecuencia que solíamos hacerlo. Algo también muy importante para mí es saber cómo se encuentran ustedes, cómo está su situación, cómo es el panorama en cuanto al deporte y también, pues, en otras cosas que nos quieran compartir. Cómo están allá, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Perú, en Alemania, España, aquí en México, en los diferentes estados. Cómo están, de verdad, desde donde nos vean. Coméntenos cómo está la situación. Si ya pueden, por ejemplo, ir a jugar tenis o si ya pueden salir, por ejemplo, al cine, a la plaza, qué sé yo. Bajo qué condiciones. Eso para mí es algo muy, muy importante saber de ustedes. Así que, por favor, déjenlo en los comentarios y, pues, ya que están en los comentarios, pues, no les cuesta por ahí suscribirse y activar la campanita. Y, pues, bueno, ya lo que es el tema de cómo está aquí o cuándo vamos a regresar a las canchas aquí en Playa del Carmen, pues, les cuento. Me di a la tarea de ir a visitar las unidades deportivas. El poliforum, por ejemplo, que está cerrado, pues, tuve que darle la vuelta y por un espacio muy pequeñito así me asomé. Ahí está. Pues, esas son las canchitas del poliforum. Desde aquí afuerita, por la calle, podemos asomarnos en una barra que tiene una pequeña abertura y vemos, pues, que ahí están las canchitas esperando, esperando que pronto podamos estar ahí. Ya jugando tenis, dando clases. Y ahí más o menos vi las canchas. Lo que sí me gustó, por ejemplo, de esta unidad es que están trabajando en la pista de patinaje. Se ve que la están arreglando, lo cual está muy chido. Luego fui al Mario Villanueva y lo mismo, está cerrado, así que tuve que conformarme con ver las canchas desde la callecita, desde afuera, desde la rejita. Como cosas ahí, por favor, déjenme entrar. Pero, bueno, no se puede entrar todavía a las canchas de tenis ni a las unidades deportivas. Y, pues, también lo que es el Riviera Maya, peor aún, porque ahí sí no pude ver absolutamente nada de la cancha. Tienes, porque esas están hasta el fondo. Igual, cerrado. Bueno, ¿cuándo vamos a poder regresar? Pues, según la calendarización. Si lo dije bien. Según la calendarización que van a ver ustedes a continuación. Pues, más o menos, será hasta septiembre que se pueda empezar a ingresar a jugar. Y eso será, pues, con un, será un porcentaje muy reducido de personas que puedan ingresar a las unidades. Y, pues, ya será hasta octubre y noviembre cuando se amplíe ese porcentaje. Eso también dependiendo, pues, de lo que digan las autoridades de la situación sobre esta enfermedad, esta pandemia causada por el COVID, por el coronavirus. Ya no quisiera hablar de eso. Pero, bueno, eso es lo que nos toca, es lo que estamos viviendo, ¿no? Este, así que, bueno, así es como está el panorama aquí en Playa del Carmen. Pues, según la calendarización, en estos meses de junio y julio van a aprovechar para limpiar, para sanitizar, para mejorar los espacios. Lo cual me parece muy bueno. Se le va a dar prioridad al deporte priorizado. ¿Qué quiere decir? Aquellos atletas que representan al municipio y que tienen compromisos competitivos. En septiembre vamos a poder empezar con las escuelas municipales, donde orgullosamente estoy dando las clases de tenis para los niños, por parte del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad. Y, pues, como les comentaba, también en septiembre va a empezar a reactivarse ya lo que es el deporte para el público en general, pero va a ser en un porcentaje muy pequeño. Y será hasta octubre y noviembre donde se empiece a ampliar ese porcentaje. Que todo, obviamente, va a ser acompañado y va a ser bajo estrictas medidas de seguridad para que, pues, todos podamos estar o cuidarnos lo mejor posible. Pues, así es la situación. Y, pues, bueno, ¿qué más nos queda hacer más que esperar? Yo sé que hay opiniones muy divididas porque lo que son cines, algunos bares, centros comerciales empiezan ya a abrir, restaurantes. Entonces, claro, pues, yo creo que todos también quieren ya regresar a la normalidad, poder salir, los negocios poder abrir. Nosotros también como entrenadores queremos ya empezar a dar clases de tenis para poder generar ingresos. Pero, bueno, esas son las situaciones, ese es el panorama. Todavía nos toca esperar un poquito más. La verdad que se agradece a aquellos que tienen canchas privadas donde viven. Se agradece que, pues, nos contraten para poder ir a darles clases por allá. Y, pues, bueno, también, pues, si tú tienes cancha de tenis, invítanos a jugar porque también queremos ya jugar. Así que, si conoces a alguien, invítalo. Si tienes cancha, invítanos, invítanos a jugar. Así que, bueno, este es el pequeño video. De todo esto quería hablarles, comentarles, reaparecer otra vez ya en el canal. Y, pues, espero sus comentarios. De verdad, de verdad quiero saber cómo están ustedes. Espero que estén bien. Espero que pronto podamos todos regresar a la normalidad. O, como están diciendo actualmente, a la nueva normalidad. Y, pues, por mi parte ha sido todo. Gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, bye.